¡Suscríbete al canal! Como veis aparece ahí oro 2787 y luego aparece otro 0 Nosotros cuando cogemos oro siempre nos aparece un valor y luego la cifra del 0 al lado No entiendo muy bien qué significa eso, imagino que más adelante tendrá algún tipo de significado Todavía no lo hemos descubierto, no creo que sea un bug del juego ni nada, ni mucho menos Importante, importante Hoy vais a escuchar, aquí lo veis, que he puesto las voces en japonés A petición del amigo Luke, ya veterano en el canal Y el amigo Ethers me han pedido que querían escuchar las voces en japonés Bueno, pues no me importa el capítulo de hoy dejar las voces en japonés A mí personalmente me gustan más en inglés, pero bueno Como los textos van a seguir estando en castellano, el capítulo de hoy lo veréis en japonés A ver cómo quedan las voces Y por último, aquí en inventario, en archivos, perdón Tenemos el apartado misiones, que esto es lo que se nos había pasado De ahí que me rayo yo tanto en el mapa Que por cierto veo que en el mapa, vamos a ver dónde está nuestra situación Centramos, bueno, veis esto, estos iconos aquí que son unos pergaminos Esto está relacionado con las misiones de alguna manera, ¿vale? Pero no te dicen más información, ¿vale? Entonces yo doy por hecho que tiene que estar, es como algún tipo de pista que te dan Para que esté relacionado con el tema de las misiones, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba En archivos, misiones Aquí veis que hay varias misiones Esta ya la tenemos hecha Dice, mata a los demonios responsables de la muerte del esposo de Lindsay ¿Vale? Pues simplemente tenemos que volver a ella Para que nos dé la recompensa Regresar, nos dice, ¿vale? ¿Vale? Pero no me dejan marcarla, seleccionarla Nada, no sé Simplemente hay que volver A ver qué más hay por aquí En memoria Katarin Consigue un recuerdo para Abigail Vale Pues eso también lo haremos A ver Esas son las dos únicas misiones Venga, pues vamos a dar una vueltecilla Si os parece Y vamos a ver A tomar las recompensas de nuestras misiones Por cierto Esta fuente de sangre ya la visteis Veis que hay un hueco como que si nos pudiéramos meter No tenemos la habilidad todavía Imagina ¿Veis lo que os decía? En realidad lo que hemos cogido es una moneda que nos ha dado valor 1 Pero el aparecer ese 0 Hace que confunda No sé, no entiendo muy bien Imagino que tendrá alguna explicación ¿Vale? Entonces más adelante tendrá alguna explicación No creo que sea otro fallo del juego Pero vamos Que he visto, lo he visto Que el juego salió Con los testos bugueados Ya no puedo esperar cualquier cosa Venga A ver ¿Veis? Otra moneda de 1 Invocación de murciélago Por cierto Por cierto Vamos a la parte de los fragmentos Encantado ¿Dónde está la invocación? Disparador Sí, bueno Hemos acabado con algunos enemigos un poco fuera de cámara Para farmear materiales Más que nada Y he conseguido alguno Invocación de murciélago De fantasma Venga, este mismo Invocación de fantasma Y lo vemos ahora Ah, viene que sale el fantasma ahí Pero sale y se va O sigue dando vueltas Bueno, vamos a ver si vemos un enemigo A ver cómo se comporta Mira, con este mismo Oye, pues no está mal Vamos a probar otro Ya que hemos probado ese Cagmentos Invocación de la rata Ya lo probamos A ver el murciélago A ver si parece algún enemigo por aquí Ah, pues mira Salen entre murciélagos Sí, el problema es que Desaparecen muy rápido Sí, sí Pues el murciélago no es que sea nada del otro mundo No esperaba, madre Claro, yo pensé que los familiares serían Rollos simponial de night Que viene con nosotros La subida de nivel y tal Es posible que más adelante Porque estoy viendo que tenemos aquí En fragmentos Familiar Que todavía no tenemos ninguno ¿Vale? Bueno, todo ha subido el tiempo Vamos a probar la otra Y el mod ¿Esto cuál es? Ah, el perro este, sí Que hemos visto Venga, miraremos a ver qué tal Por cierto, me estoy quedando sin Sin más tierra Ahí Estoy quedando Bueno Nuestro objetivo ahora es Buscar a la mujer esta De la misión De los familiares O sea que tenemos que volver a la aldea Y allí hablar con ella Imagino que ya nos dará la recompensa No he fijado cuánto lo ha quitado Voy a probar otra vez Uno de estos que está por aquí Adiós Vaya, hombre A ver, uno que esté... Ahí 38 No está mal, ¿eh? ¿Eh? Pues he dormido Esta mujer estaba aquí Es esta de aquí Vamos a ver qué nos dice A ver si podemos hablar con ella ¿Descubriste algo nuevo? Buen trabajo Toma la recompensa Anillo por tres Vale, pero experiencia nos ha dado Lo que quiero ver Bueno, vamos primero al equipo Vale, esto me sube la mente a 21 Pero me baja la constitución De momento No sé yo si me interesa Anillo si dad Vale, espera un segundito Vale, espera un segundito Que es que tengo la ventana abierta Darme un segundito Vale, estoy He cerrado la ventana Vale La otra misión era una mujer Está... Bueno, antes de ir a ver a... A la tienda Era por aquí Y aquí está el que nos sembraba comida ¿No? A ver qué nos dice Completé la cosecha Aquí está tu parte Diez de maíz Vale A ver Esta mujer ¿Cómo están, Miriam? Bastante bien Vale ¿Qué es lo que había que darle a esta mujer? Eh... Enviar túnica Es que nos dice Enviar túnica A ver Si le doy maíz No entendía muy bien A ver A ver A ver Lo que hay que darle Es una túnica ¿No? Espérate Vamos a ver En... Archivos Misiones A ver Consigo un recuerdo Para VIA Vale ¿Veis? No me deja marcarla De ninguna manera Consigo un recuerdo No Túnica Recompensa Vale Consigo un recuerdo Tengo que conseguirle una túnica ¿No? A ver Yo no sé si tengo la túnica O la vendí Eso es A ver Le puedo dar la pechera A ver si la pechera le vale A ver Eh... A ver La pechera A ver si esto le vale No Esto no es Vale Y seguramente Me volverá a parecer Como que no es lo que quiere Quiere la túnica Claro Bueno ¿Qué hice yo con la túnica? La túnica creo que la vendí Por cierto A este le vamos a poner Que siga cosechando ¿A plantar algo? Eh... Maíz Pues venga Ahora Papa Papa Que os gustan todo mucho Las papas Venga Vamos a ver Si puedo recuperar La túnica que vendí Ahora me costará una pasta Seguro A ver Aún hay demonios fuera Son aterradores Vale ¿Tienes algo para venderme? No, tengo algo para comprarte A ver Eso estará Aquí Túnica Vale 100 Vale Vamos a ver si es esto Por cierto Voy a aprovechar para vender Eh... ¿Dónde está lo de las almas? ¿Dónde era? Lo de... Ah, hay que vender fragmentos Bueno La salpicadura esta Yo creo que ya no nos vale para nada Vamos a vender las dos La rata no me gustó El murciélago Como que tampoco Vendaval restante Esta me la voy a guardar El fantasma Bueno Esta Cañón flamígero Hueso rojadizo Vale Así Vale Ahora vamos a ver Tengo dinerito 4800 A ver si puedo comprarme Sobre todo algo de defensa ¿Vale? Mira Esto me sube la mente 21 Esto me baja un punto De la inteligencia Pero me sube Dos la defensa Y dos la constitución El sombrero de Eugenia Lo voy a comprar Compraré Vale ¿Qué más cosillas se parecía? A ver Armadura de placas Defensa 21 Me baja uno la inteligencia Y dos la mente A ver La camisola Vale Defensa 18 La mente me la sube a 21 Y la inteligencia 19 Esto está muy bien La camisola esta Vale La voy a comprar también Vale A ver más cosas A ver en armas Lo más caro que tengas El lucero del alma Ataque 19 Bueno la espada larga Es el mismo ataque que tengo yo O sea que es tontería comprarla Pelecus Pelecus Claro pero esto es un hacha Ataque 29 Flamígena Tengo 1600 No tengo dinero A que me la compro Esta es ataque 26 Espadón de hoja ondulada Lo que pasa es que el ser espadón Es muy lento seguro Nodachi La que tengo equipada Cuesta 2700 Trabuco naranjero Tiene bastante más ataque A ver flamígena Si me sube mucho el ataque Mucho Pero es un espadón Con lo cual es muy lento Disparando con él Pues yo creo que de momento Me voy a quedar como estoy Lo único que A ver Botas letales Es peor Además que a mi me gusta más En este juego Usanar más que Repartir leña cuerpo a cuerpo Aunque bueno Está bien que den la opción Vale A ver Pociones A ver Vale Bueno yo creo que me voy a quedar así Gracias Estaré aquí si me necesitas Muy bien Aquí hay una mujer con la que no hemos hablado Esta Prefería caer aquí mismo y morir Que pasar otro instante en un infierno a todos como este Ah no digas eso No me prestes atención Pocencita ¿Cómo te llamas? Soy Susi Miriam ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Bueno Disfruto la buena comida Pero no recuerdo los nombres de los platos que me gustan Te ayudaré con eso Lo juro Consigue un tentempié para Susi Dice que es perfecto para cuando tienes un poco de hambre Vale Creo que me quedaré por aquí y esperaré un poco más Vale Mira Nos aparece un icono como que se lo podemos dar Vamos a ver ¿Lo trajiste? No Vale pues entonces nada A ver que me equivoco de botón Anda mira ya aparece ahí con el sombrero Archivos Misiones Vale ahora le damos la túnica a Katarine Dice que es perfecto para cuando tienes un poco de hambre Bueno pero vamos a hablar con el Johannes este que nos preparaba comida Mola mucho que por ejemplo el chifo netherite te ponían Lo único que cambiaba era la capa Pero aquí hasta los sombreros aparecen A ver Te vamos a poner a cocinar campeón Prepara Prepara el papel Que la gente tiene hambre A ver No puedo preparar nada No me digas Claro me falta huevo Bueno hay que ir a comprar el papel Yohannes ¿Puedes contarme más sobre lo que pasó hace 10 años? Comenzó cuando los intereses de los ricos pasaron de lo espiritual y esotérico A las inversiones más materiales La investigación de los alquimistas se la cara Los miembros del gremio no querían perder A los patrocinadores a caudalados Por eso advirtieron una y otra vez Que los demonios vendrían si las personas abandonaban la espiritualidad Pero no es fácil hacer que la gente cambie Así que los alquimistas tomaron medidas drásticas Es decir nosotros Los Liga Fragmentos Si Me avergonzó haber sido parte de lo que hicieron Pero al menos sabes De que se trata Está bien Gracias por contármelo Vale Eh A ver Voy a comprar algo de comida Para dárselo a esta mujer El látigo espinoso ese Tiene mala pinta A ver Pues vamos a comprar ¿Vale? Eh Mira voy a comprar Tengo dinero No azúcar Tengo cuatro Canela Una de canela Leche 198 Porque la leche vale 128 El hall rojo Todo esto es de 100 Uno de cada vez A ver si me deja darle algo Ahora No Vale Es que a lo mejor Tiene que ser un tent de pie concreto De todas formas Voy a ir otra vez a Johannes A ver si con los ingredientes Que he comprado Ya puede preparar algo Vamos a ver Venga Prepara mandanga A ver que puedo Vale Ahí me falta pan Vamos Que me falta En todo me falta algo Por lo que veo O vaya Manteca Agua con gas Pasta de frijol rojo Mira esto puedo hacerlo Fideo chino Pasta Uy la pasta me gusta a mi mucho Venga Venga Pasta Lo que queráis Espagueti Macarrones Eso tiene pinta de ser Espaguetis Vamos a ver si le gustan los espaguetis A nuestra amiga En cuanto al castillo Quizá no sirva de mucho Pero te contaré lo que sea El castillo se invocó Desde el infierno Con demonios y todo Si venía todo incluido En el pack Pero estaba ubicado Donde estaba el gremio de alquimistas Así que tal vez Encuentres parte De nuestras instalaciones allí Ahora que lo dices De acuerdo que vi un área Dedicada al estudio Del misticísimo oriental Si Y otro miembro investigaba Como crear organismos gigantes Como sea Ten en cuenta La existencia de las instalaciones El conocimiento que encuentres Quizá te proteja Mientras se peorás Bueno, gracias Vamos a ver si ahora A la mujer esta Le podemos dar los espaguetis Se pueden hacer Se pueden comer con todo En salsa de tomate Carmonada Como quieras A ver si te gustan los espaguetis Colega No Esta no quiere Quiere un plato Pero no sabemos cual es Vale Ahí está la gracia de la misión Claro Bueno Pues lo dejamos ahí Y Vamos a darle la túnica A la otra mujer Que hemos visto ahí arriba Y ya continuamos Explorando el castillo Vale Este le tengo aquí todavía Que estará Vale Está plantando patatas Papa Como dicen ellos ¿Cómo estás Miriam? Bastante bien A ver ¿Querías una túnica? Aquí está lo que pediste Eso es Una persona más de la aldea Que podemos ocultar Toma la recompensa Cinco barros Hola Bien Pues para mezclar Bueno Pues sabéis lo que voy a hacer Para que no se os haga pesado Amigos Le voy a hacer un cortecito Aquí al vídeo Y vamos a volver al puerto guardado Desde el que partimos el capítulo ¿Vale? Para no tener que recorrer Todo otra vez Y a vosotros os sea mucho más liviano Bueno amigos Ya estoy aquí Antes de nada Quiero mostraros una cosilla De camino hacia el punto guardado Al derrotar al gigantón ese Que tenía cabeza de león Con una espada muy grande Me ha soltado un fragmento De otro tipo Vamos a echar un vistazo Es un fragmento De Bueno de la categoría encantado Se llama pericia en espadas Aumenta el daño que causan Las espadas de una mano Y los garrotes Como veis Este tipo de fragmentos Son de color amarillo Son distintos A los de invocación Y a los direccionales Que son de color Así Color morado Diría yo más bien ¿Vale? Así que este directamente Se equipa Y funciona No tienes que hacer nada más ¿Vale? Perfecto Pericia en espadas Pues genial Venga vamos a seguir explorando Nos quedamos por aquí Ahí por ahí No podía bajar Pero por aquí Si puedo subir Eso es Perfecto Aquí fue donde vimos Al tipo ese No me acuerdo como se No recuerdo el nombre que tenía Que ya nos conocía bien Bueno ahí tenemos un perrito Le tiramos un perrito al perrito Vale Ahí no puedo abrir Necesitaré algo Seguramente golpeara eso Y ahí hay un objeto que brilla Parece una copa Con una Una especie de gema roja Bueno De momento por ahí No podemos hacer nada Sigamos La madre que le parió Ahí no llego Necesito el doble salto Urgente Porque por ahí tampoco llego Necesito el doble salto Urgente Aquí está Nuestro amigo Cállate Toma perros Eso es Este fue el que me salió Todo el fragmento A ver Por aquí Por aquí Bueno Tenemos un jefe Vamos a darle a caña al jefe Ah no No es jefe Esa puerta es La puerta del jefe Es distinta Es cambio de zona Cambio de Sí De ubicación De fase Jardín del silencio A ver Estas plantas Ah Eso es un cerdo volador O Bueno que está aquí Tito tú Quinta monas Vale Flecha precisa Arrajo una flecha En la dirección indicada Esa me va a gustar No sé por qué A ver Eso es un cerdo volador Es que demonios es eso A ver Bueno vamos a poner El fragmento Si os parece Siempre nos equivoco Botón Teníamos el hueso Vamos a cambiar Por la flecha Toma 31 No está nada mal Y el cerdo volador Se ha ido a hacer puñetas Por ahí arriba Pues nada Sigamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Qué bonito El jardín este Vale Ahí puedo saltar Pero ahí ya Ahí ya no llego Ni con un salto No Vamos a empezar por aquí Vale Para ir explorando todo Sin dejarlo en nada Esto es Se necesita una llave Del corcel guerrero Pues Por ahí no puedo pasar Eso es una rana A ver Un sapo Demoníaco Eso sí Toma Qué puñetaje Qué volador A ver El tipo de Diosiriana Sí Efectivamente Cerdo volador Cerdo volador Vamos La flecha está genial Porque al disparar Podemos darle Tres impactos A ver Ahí va Cómo lo sabía Que era una trampa Tío A ver Cómo paso por ahí Si me tiro No Por ahí no puedo pasar Esto se tendrá que romper Desde el otro lado 39 Me ha quitado Pues nada Hay que seguir Por el otro lado Entonces A ver Déjame caer Salta ahí Está muy bien Lo de la flecha ¿Veis? 60 De cada impacto Está muy bien A ver Yo pensé que me había cargado La planta Puñetera esta 87 ¿Qué quieres? Hinchitas Toma A ver Baja un poquito Uy va Si se hincha Como un monstruo boom De Final Fantasy Lucero del alba Vamos a ver Equipo Vale Pero será súper pesado A ver Ah pues no Mira Es rápido Y quita bastante más Pues venga Vamos a tirar Con el lucero del alba Qué bien Un arma Hemos encontrado A ver Tenemos aquí Pasaron varios meses Desde que entré Por accidente Al castillo Logré sobrevivir Hasta ahora Con lo que encuentro En los cofres Sin que se den cuenta A los monstruos Hallaré algo apetitoso hoy Por una vez Me gustaría abrir un halcón Y encontrar un trozo De carne suculenta Vamos a ver Uh que chulo La luna Bueno si es la luna No sé muy bien Qué es eso Oye pues está muy bien El lucero este Vale A ver si por aquí Hubiera no Hacerme guardada Me vendría muy bien Cuidado que tenemos Poca vida y poca magia A ver A ver si te puedo saltar Bien A ver Otro arquero de estos Mira que he condenado Eso es lo que tienes que hacer Uh uh Otra zona del castillo Eso es Espada espiral Espada espiral Espada espiral Vamos a ver Uh Ataque 13 Espadón cuya hoja Gira como un taladro Sí Pero es una puñetera mierda Hacer puñetas A ver esto Donde nos lleva Claro es que ahora Vamos a empezar a abrir Zonas A ver O volvemos Sí Volvemos a la otra parte A ver A ver No sé dónde ha ido El espadachín ese loco Pero se ha caído para abajo A ver Es que si me dejo caer yo A lo mejor no puedo volver a subir Así que vamos a seguir Bien 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 A ver Cuidado con los arqueritos estos Que son muy puñeteros A ver Sí Muy grande Muy grande Pero no vale para nada Macho Rueda orbital Gira la lanza Para crear una barrera defensiva Vale Pero no tengo estas armas Así que esta técnica No me vale absolutamente para nada Sigamos Anda Mira Aquí tenemos un puerto Un puesto de Vale De teletransporte Eh No sé qué hacer No De momento no O sí Mira Voy a probarlo Y voy al punto guardado Y me recupero Me relleno la vida Me relleno magia Perfecto Como tengo el guardado aquí mismo Por cierto Me han estado comentando Ahora que lo he visto A ver A ver ¿Esta mujer Puedo hablar con ella ya? O ya no me dice nada Anda Mira Si esta Tiene un montón de misiones Tío Pues venga Se las vamos a aceptar todas Vale Vale Relaja 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 Vamos a aceptarle Todas las misiones Claro Es que claro Todas estas criaturas Que dice ella A lo mejor Ya acaba con ellas Sí, sí, sí A todas Sí, sí, sí A todas Sí, sí, sí Sí, sí A todas Punto guardado Aquí Que es lo que yo quería No guardemos Solamente recuperarnos Ahora quitamos mucho más Oye El lucero este Es una maravilla Venga Nos teleportamos de vuelta Relaja Relajaos, eh Ahora tengo magia Y puedo daros caña Vamos por aquí arriba Venga Por aquí había unos arcianos Y no recuerdo Vale Eso sí es El acceso a un jefe ¿No? Sí Le damos caña al jefe Pero voy a terminar de explorar Y si eso Ahora le metemos una estrella A ver Este se la quiero Chiquito Objeto curativo refinado A ver No Eso estará En mi inventario A ver Objeto curativo refinado Como decía Fórmula Fórmula para crear Un objeto curativo refinado Ah No Ah Estos son fórmulas Vale Esto se lo tengo que dar Por lo visto A Aquí O a Johannes O a la otra tipa Y aquí está el punto guardado Porque viene el jefe Pues venga Vamos a la caña El jefe Vamos a guardar Por si hay problemas Vale Vamos a tope ¿No? Venga Entremos al jefe A ver ¿Qué nos espera aquí? Alto ahí Sé lo que eres Tienes un aire tenebroso Y apestas a hechicería Liga fragmentos Ajá ¿Y qué se supone que eres tú? La virgen Un samurai Tío Yo Soy Tu ejecutor Genial Oye Se empezó a tu Muy bravo Oye Cuidado con lo que quita Cole Qué toque Joder Cómo pone este bicho Tío La virgen Vamos a echarnos aquí Lo que podamos A ver Qué toque Atentísimo Tío Ajá Vale Ya le pilla el truquillo Hay que atacarle por la espalda Justo cuando nos ataque Esquivar Y atacarle por la espalda Vale Vamos a Echarnos un Eker Porque voy a tirar de flechas Con este colega Eso es A ver Cuidado Venga Ah Condenado Se nos cubre Vamos A ver qué haces Ahí Me he quedado sin Eter Claro Es que lo de las flechitas Consume que no veas Oye Cómo cruje este bicho Tío Joder Ha aparecido de la nada Eso qué es Quita maldiciones Reliquia que te lleva Donde imagines Requiere concentración Joder Cuidado Cuidado Estamos ciritando A ver No sé quién es este tipo Ha salido de la nada Cabrón ese Qué cabrón Uff Este es duro Este es duro Este es duro Macho Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a intentarlo otra vez Porque Joder Con nuestro amigo El samurái Como cruje No voy a editar la muerte Para que veáis Que me ha zumbado Pero porque Me ha aparecido de la nada Y es Tío bastante tocho Hay que estar Muy al oro Bueno Bueno Esto lo podemos omitir ¿No? A ver Joder macho Es que pega unos golpes No te olvido Vale Vale Joder macho Toma Toma Es que mete unos golpes Tío Uff A ver Dos pociones Y un meter Quieto 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 Macho No me tengo que echar ¿Cómo pone este bicho? Bueno Y ahora se pone Con la espada Esa Toma 60 Vale Vale Claro vamos vamos uff, lo hemos tumbado, macho basta una vez Zangesu aquí vamos ¿cuántas veces tengo que decírtelo? los enemigos son los demonios y quienes los ayudan conozco la diferencia los alquimistas fueron los pistoleos los ligafragmentos eran las armas debemos eliminar todo tienes razón sobre los alquimistas anhelaban los poderes del infierno y deben pagar por ello pero Miriam no es como ellos lucha por nosotros y arriesga la vida ¿en serio? olvidaste que muchos amigos nuestros murieron por confiar en circunstancias similares ¿crees que soy tan débil? mírame bien ya me había aburrido de ella haz tu trabajo Zangesu debes detener a Alfred lo haré pero escúchame bien diga fragmentos si quieres seguir con vida no vuelvas a cruzarte conmigo sabes que soy fiel a mi palabra Dominic pero no creas que puedes decirme lo que debo hacer bueno, bueno con nuestro amigo el samurái joder, como reparte chaval me disculpo por mi camarada no tenía derecho a hablarte así no te preocupes escuché cosas mucho peores quiero que sepas que confío en ti Miriam no importa lo que digan nadie podrá cambiar eso te lo agradezco es bueno saber que alguien está de mi lado Zangesu es un cazamonio de una tierra lejana en el oriente en el caos de hace una década o tal vez más unos demonios le quitaron todo lo que quería y desde entonces desprecia todo lo que tenga que ver con ellos sin embargo tiene una fuerza insuperable lo noté me di cuenta de que se contenía y aún así fue muy difícil ya lo ves como reparto el colega quizás la falta de convicción le quitó potencia bueno, mire no debo dejar sola a Anne mucho tiempo bueno, pues ya nos han tumbado una vez vaya con nuestro amigo el samurái por cierto, que sepáis que nuestro amigo el samurái va a ser un DLC gratuito en el que podremos controlar no quiero aventurarme más vamos al punto guardado que después de la que nos ha dado el colega que sí, le hemos derrotado pero nos ha tumbado una vez y en la otra hasta a punto o sea que claro el problema es que el juego en realidad no es que sea complicado pero claro a veces te he bicharado aquí con que golpe de 50 y te cruje te cruje bueno amigos pues hasta aquí tercer capítulo de Bloodstain espero que os esté gustando el juego tanto como a mí la verdad que está muy entretenido por mi parte nada más ya sabéis nos hemos visto por el canal os mando un saludo y cuidaos mucho cuidaos mucho pues eso quería despedirme con la musiquilla de fondo ya que tiene la banda sonora que tiene saluditos y y y y y y y